Y ahora nos vamos a Italia. Bezuntai se llama esta canción que nos traslada a una ciudad italiana del norte, poco conocida, pero no por ello menos interesante. Este programa forma parte de una serie de espacios que coordina el profesor de Filología Italiana de la UNED, Salvatore Bartolotta. San Daniele del Friuli es la ciudad que vamos a descubrir hoy con la ayuda de las profesoras de Filología Italiana de la UNED, Angélica Giordano y Ana María Moreno. Hoy hablaremos de una ciudad con nombre de santo. Bueno, en Italia hay muchas ciudades que tienen nombre de santo, ¿no? Pero esta ciudad es un poco especial porque además de tener nombre de santo, pues hay mucha comida típica y se come muy bien. Es famosa también por el jamón. Exactamente, Angélica. Está situada en el norte de Italia, una ciudad fría, pero fantástica. Exacto. ¿Nos podrías ilustrar con más detalles cómo es esa localidad? Por supuesto. San Daniele del Friuli es una localidad italiana de la provincia de Udine y está situada en la región de Friuli-Venezia-Giulia, al noroeste de la península italiana. Es una región que limita al oeste con el Véneto, al norte con Austria, al este con Eslovenia y al sur con el mar Adriático. Goza, por lo tanto, de una situación geográfica privilegiada, pues es una salida natural al mar de muchos otros países del centro de Europa, por lo que ha sido, a lo largo de toda su historia, una importante ruta de paso y de transporte. La mayor parte de la región formó parte de Yugoslavia hasta 1954 y la capital, Trieste, fue durante 500 años puerto del imperio austrohúngaro. Se trata de una región autónoma con un estatuto especial, lo que le confiere, junto con las demás regiones italianas que gozan del mismo tratamiento, como sabrás Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta y el Trentino, le confiere, como te decía, cierta autonomía a nivel político, administrativo y fiscal. El Friuli es una región próspera, variada en cuanto a paisajes, clima y recursos económicos, pues podemos encontrarnos desde el clima mediterráneo en el sur hasta el continental alpino en el norte. Geológicamente, el territorio se divide entre un 40% de superficie montañosa, otro tanto de llanura y un 20% de suaves colinas. San Daniel del Friuli se encuentra en el centro de la región, en la provincia de Údide, como decía al principio, y desde su originario centro histórico, situado en una colina a 252 metros sobre el nivel del mar. Su superficie, de casi 35 kilómetros cuadrados, se ha extendido por las faldas de la colina hasta llegar a la misma llanura que la rodea. A pocos kilómetros de distancia se llega tanto al mar Adriático como a los Alpes, por lo que goza de una maravillosa ubicación. San Daniel cuenta con algo más de 8.000 habitantes y es una localidad acogedora, que ofrece al visitante no solo la belleza natural de su paisaje y algunos tesoros artísticos de los que más tarde hablaremos, sino sobre todo su conocido prosciutto dop, un producto único elaborado exclusivamente en esta comarca y que posee un sabor y una textura irrepetibles, gracias en buena parte a las condiciones medioambientales de la zona. Fantástico, maravilloso el prosciutto. Bueno, todo, todo el jamón, prosciutto, jamón italiano, sobre todo el crudo, el jamón crudo, llamado así, prosciutto crudo, tiene un sabor fantástico, envidiable. Bueno, en España tenemos también buen jamón, pero no como el de San Daniel. O sea, invitamos un poco a todos nuestros radio oyentes, ¿no?, que preparen sus maletas y se vayan por allí. Esperemos que sí. A saborear ese buen jamón. Bueno, después de conocer toda la ubicación y el entorno geográfico y natural de esta bonita ciudad italiana, pues creo que a mí ya todos nos gustaría un poco adentrarnos más en su cultura y su historia. ¿Qué nos puedes contar de la historia de esta hermosa ciudad? Por supuesto. El centro histórico de la localidad se halla en lo alto de la colina y gira en torno a la plaza principal, llamada de Victorio Emanuel II, donde surge el Duomo, dedicado al Arcángel San Miguel. Obra de Domenico Rossi, entre el 1707 y el 1725, con el campanario sin finalizar, cuya construcción comenzó en 1531 a partir de los planos de Giovanni Daudine. A la derecha se encuentra el antiguo Palazzo Comunale, que aloja el archivo municipal con documentos que se remontan al siglo XII y la destacada Biblioteca Guarneriana. Su construcción se inició en el año 1415 y se prolongó a lo largo del siglo XVI, hasta que en el XVIII se convirtió en la sede de la biblioteca. La biblioteca nació a partir de la donación de Guarniero di Arteña, un humanista que aprovechó el férvido clima cultural que San Daniele vivió en el siglo XV. Destaca en su interior la sala denominada Fontaniniana, con estanterías de madera del año 1742. La colección se enriqueció con la donación del arzobispo Justo Fontanini y, en la actualidad, cuenta con numerosos incunables y códigos miniados, como por ejemplo la Biblia bizantina de finales del siglo XII, una divina comedia de fines del XIV, un Missale Romanorum del XV, así como una edición de los Triomfidi Petrarca del XVI. Subiendo por la vía Sebastiano, se llega hasta la esplanada del antiguo castillo, saqueado e incendiado por los campesinos en 1511 y dañado posteriormente por un terremoto, y del cual se conserva una torre. Desde ella se puede admirar una maravillosa vista de la llanura friulana y de los Alpes. Otro monumento digno de interés para los visitantes que se acerquen a San Daniele es el Portone di Tramontana, llamado también Portonat, que se construyó con el fin de sustituir el antiguo torreón asolado por el terremoto del año 1511 y de cuyo proyecto se encargó Andrea Palladio, destacado arquitecto véneto del siglo XVI, que diseñó importantes edificaciones en toda la región y del que destacan especialmente sus famosas ville o mansiones. Bueno, pues no nos sorprende que en cada ciudad italiana encontremos todas estas maravillas artísticas y arquitectónicas. No por nada Italia tiene alberga el 70 por ciento de los bienes culturales de la humanidad. Bueno, pues todo lo que nos has dicho es bastante interesante y precioso, pero de todos estos monumentos que acabas de mencionar, ¿hay alguno que destaque, que atraiga de manera especial? Sí, por supuesto. Sin restar importancia a estas construcciones, hemos de apuntar que el monumento más destacado de San Daniele del Friuli es la iglesia de Santa Antonio Abate, conocida como la iglesia del peregrino, consagrada en el año 1308. Llegados a este punto, es necesario mencionar que San Daniele ha sufrido a lo largo de su historia varios terremotos al estar situada en una zona de elevado nivel sísmico. Por ejemplo, el más reciente fue el que asoló la zona en 1976 y provocó el derrumbamiento de iglesias y palacios de la época medieval, así como otros edificios del centro histórico, lo que causó numerosas víctimas mortales. Pero volvamos a la iglesia de Santa Antonio Abate. En 1348, la localidad sufrió, como decía uno de ellos, y la consecuencia para la iglesia de Santa Antonio fueron graves daños que afectaron a su estructura. En los trabajos de recuperación, fue ampliada con un coro y una sacristía nueva, y posteriormente, en el año 1470, la vieja fachada fue sustituida por otra nueva, en piedra de Istria, en estilo tardo-gótico veneciano. Gracias a la armonía de su arquitectura y a las pinturas que decoran sus paredes, ha sido calificada como la pícola Sistina del Friuli. En ellas se pueden admirar, en efecto, unos bellísimos frescos de la época del Renacimiento, obras de Martino da Udine, llamado el Pellegrino da San Daniele, y que vivió entre 1467 y 1547. Se conservan en muy buen estado, a pesar de que han debido ser, en parte, restaurados, y su visita es recomendable a todos los visitantes que pasen por la ciudad. Otro lugar de interés artístico y cultural de San Daniele son la Iglesia de Santa María de la Frata, reconstruida en el año 1348 junto a uno de los torreones de la antigua muralla de los siglos X y XI. Su fachada fue finalizada en el año 1468, y ocho años más tarde se ultimó el pórtico, decorado con bellos motivos ornamentales. No quisiera finalizar esta breve exposición de los lugares destacados de San Daniele del Friuli sin mencionar la Casa del Trecento, situada en frente del Campanario del Duomo, en Vía Roma. Se trata de un edificio simbólico de la localidad, pues tras haber sobrevivido a los bombardeos aliados de 1944 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, resistió en pie el terremoto del 76, que arrasó al suelo, como te decía, otros edificios antiguos. Después de su restauración, el edificio es sede local de la Asociación Nacional de los Alpinos. Bueno, es una pena, porque la verdad es que los terremotos han destruido muchos monumentos preciosos de Italia. Mucho más en el sur, que son más frecuentes. Bueno, pero por ejemplo, en el norte, este yo no lo conocía. Es realmente una pena. Yo ya estoy bastante motivada. Conozco San Daniele del Friuli, pero no así a fondo. La verdad es que ahora me tengo que... Sí, sí, sí. Seguramente me tengo que organizar y volver. Volver a ir a visitar estos monumentos detenidamente, porque creo que merecen la pena. Merecen la pena. Sí, seguramente. Bueno, pues después de conocer tanto la historia como el patrimonio cultural de esta singular localidad del noreste de Italia, ahora nos podrías indicar qué itinerario turístico ofrece a sus visitantes. Claro. San Daniele es una localidad con una variada actividad cultural, que se manifiesta en las distintas iniciativas que el Ayuntamiento promueve, tanto para los ciudadanos como para los visitantes que acuden en las fechas ya señaladas de sus eventos y celebraciones anuales. El último fin de semana de agosto, por ejemplo, se celebran las fiestas patronales dedicadas a San Daniele Profeta, con la reconstrucción del antiguo palio, que consistía en una competición de tiro de ballesta entre los distintos barrios de la ciudad en época medieval. Asimismo, en agosto es la cita del International Piano Meeting, con seminarios, charlas y conciertos que se celebran en varias de las iglesias de la localidad. El segundo domingo de septiembre se festeja la fiesta más antigua de la ciudad, de la que este año será la edición número 380, el palio de la Madonna distrada. Una fiesta popular en la plaza 4 de novembro, con juegos de competición entre barrios y representaciones teatrales. Los palios son muy frecuentes en toda Italia, en todo el territorio. No sé si en España se celebran. No lo sé. Celebraciones medievales sí existen, pero no sé si exactamente bajo la forma del palio. Del palio, que es una verdadera representación. Es un viaje a la Edad Media. Sin duda. La reconstrucción de todos estos juegos y estas luchas. Exacto. Es realmente interesante. Muy bonito. Bueno, pues ya que nos has hablado de la geografía, de la historia y la cultura un poco, como dije anteriormente, es una ciudad conocida por su comida, por su jamón, por el prosciutto en toda Italia, ¿no? Por la excelente elaboración de los jamones que tiene. Exacto. ¡Qué maravilla! De verdad. Una ciudad del jamón. Eso es. Hay que ver que en Italia hay cosas y lugares que no dejan de sorprendernos. A este punto, los radio oyentes estarán esperando impacientemente que nos cuentes más detalles. Sí, efectivamente. Hay que destacar la fiesta popular de mayor relevancia en San Daniele, y por la que es conocida en toda Italia y en buena parte de los países europeos cercanos. Es la llamada Aria di Festa, más conocida como la Festa del Prosciutto, dedicada al delicioso manjar producido y elaborado en esta comarca. Durante el último fin de semana de junio, la ciudad de San Daniele abre literalmente sus puertas a los miles de visitantes procedentes de toda Italia y de países como Austria, Eslovenia e incluso Alemania y Suiza para dar a conocer este producto con denominación de origen, apreciado por su delicado sabor y degustado no solo crudo, acompañado de un grisino y un vaso de vino de la región, por ejemplo, el tocay friulano, el malvasía, el pino bianco o chauvignon, sino que también es protagonista de algunas recetas de platos típicos de la región, como el envoltino de prosciutto de San Daniele ML Granny Smith, sería una especie de canelón relleno de jamón y manzanas, el tartar de prosciutto de San Daniele y radicchio de treviso marinado, un tartar de jamón y acicoria marinada, ¡Qué rico! Buenísimo, el ñoqui de patata con prosciutto y zucchini, ñoqui de patata con jamón y calabacín, y ya los más comunes, espagueti al prosciutto crudo o el risotto al prosciutto. Y, cómo no, la pizza San Daniele con lonchas de jamón crudo sobre la pizza. ¿Cuánto dura esta área de festa? Son tres días, tres días a finales de junio. Tres días intensos. Muy intensos. Claro, donde la gente se puede hartar de comer de todo, ¿no? Exacto. Todas las combinaciones posibles con prosciutto. Exactamente, eso es. La verdad es que es muy interesante porque es un tipo de turismo diferente. Sí, un turismo gastronómico que ya en los últimos años se ha extendido por otras zonas de Italia, pero que en San Daniele se lleva realizando muchísimos años. Yo recuerdo cuando estuve allí en San Daniele, recuerdo sobre todo una gran variedad de pastas. Sí, sí, sea con setas, con funghi, que con prosciutto. Y la verdad es que es un recuerdo que no olvido, siempre está presente en mi mente. Bien, bien, pues tienes que volver. Sí, tengo que volver, definitivamente. Bueno, después de deleitarnos con estas exquisiteses, ¿nos podrías decir qué características hacen que este jamón sea tan especial y en qué se diferencia de otros? Claro, hay que precisar que en Italia hay otra ciudad con la misma tradición y que incluso es más conocida. Se trata de la ciudad de Parma y su famoso prosciutto di Parma. Ambos son dos productos excelentes y destacan sobre los demás gracias a las peculiares condiciones ambientales de su elaboración y a los rigurosos criterios con los que son seleccionados por sus respectivos consorcios para obtener la marca DOP, que sería la denominazione di origine protetta. Ambos se someten a procesos similares de curación, pues las piezas almacenadas en las fábricas, que se llaman prosciutifici, están dotadas con ventanales por las que regularmente reciben tanto el aire procedente del mar, el de San Daniele, en el caso de San Daniele, el del mar Adriático y en el de Parma, del mar Tirreno, como el de la montaña, los Alpes en el primero y los Apeninos en el segundo. No varían excesivamente los criterios de selección de las piezas. Por ejemplo, el prosciutto di San Daniele se elabora con piernas de al menos 11 kilos, algo mayores que el de Parma, lo cual explica que presente mayor cantidad de grasa, y se someten a un tiempo de curación similar, algo menor para el San Daniele, gracias a la menor cantidad de humedad en el aire. Sí se diferencian, en cambio, en el proceso de salado. Mientras que el de Parma es tratado con sal húmeda y seca según las distintas partes de la pieza, el de San Daniele se sala exclusivamente con sal seca, y además es sometido a un proceso de prensado para que penetre en mayor profundidad, lo que le da la característica forma de guitarra al conservar la pierna entera, mientras que por el contrario el de Parma la presenta cortada, y ser ligeramente aplastado respecto a su rival. Ambos productos son excelentes, aunque el prosciutto di Parma pueda tener un sabor menos salado y el de San Daniele más sabroso. Fíjate, la sal, ¿no? Sí. La sal es protagonista. Sí, 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 sí. En este proceso. Ajá. Dice que no podríamos imaginarnos, ¿no? Que fuera tan importante. Sí, sí, fundamental. De la elaboración. Sí. Muy interesante. Me imagino que como todas las ferias gastronómicas en las de San Daniele, se pueden degustar este producto en todas sus formas de preparación. ¿Nos puedes hablar de una de ellas específica? Bueno, durante los días en los que tiene lugar el área de festa, los distintos locales de la ciudad, en especial los bares, restaurantes y tractorías del centro, abren sus puertas y sacan al exterior sus mesas para que los lugareños y turistas puedan degustar en compañía de una buena porción de prosciutto acompañado de un vaso de vino, preferiblemente blanco, dicen los expertos. Las plazas y calles de San Daniele se llenan de visitantes. En ocasiones, fíjate que se llega a alcanzar el medio millón para una localidad tan pequeña. Tan pequeña, efectivamente. Y se organizan conciertos, exposiciones y otros eventos culturales y gastronómicos. Además, se ofrecen visitas guiadas a los prosciutifici, que ofrecen a los visitantes degustaciones de este magnífico manjar. ¿Hay muchos prosciutifici? Sí, sí, sí. Hay varios repartidos por toda la zona, en los alrededores de la localidad. Y se pueden visitar en estos días. Hay visitas guiadas que te llevan dentro y puedes ver cómo se elabora el prosciutto. Interesante. Supongo que irá gente continuamente de otros pueblos. Continuamente, continuamente. De todo el Friuli, Venecia, Giulia. Exactamente, y como te decía, del norte, incluso de Austria, de Eslovenia. Hay autobuses que pasan constantemente llenos de visitantes y que son gratuitos, que te llevan hacia el centro. Y se llena la localidad. Porque además es una cultura que está muy cerca y muy en contacto con la cultura del este, de Europa. Sí, eso es. Por ser, digamos, lugar limítrofe. Exactamente. Esa influencia se nota y se percibe en las construcciones también de los edificios más modernos. E incluso, yo creo que también en la manera de ser. Seguramente. Y en la música. En la música y en la lengua. Ah, claro, sí. Hay influjos, ¿no? Exactamente, sí. En la lengua, en el friulano. Exactamente. Ahora hablaremos de ella, si te parece bien. Perfecto, sí, sí. Porque tras saborear las variadas fragancias de esta delicia gastronómica, nos quedamos con ganas de conocer otros aspectos de la sociedad friuliana. Entonces, la lengua, por ejemplo. ¿Existe un dialecto, lengua oficial en esa región? Es de todos conocido que en Italia conviven numerosas lenguas y dialectos. Pero las políticas lingüísticas son diferentes, ¿cierto? Sí, es necesario mencionar que la región del friuli conserva el uso del friulano, hablado por un número alrededor de 500.000 hablantes. Se trata de una variante del grupo lingüístico ladino y ha sido incluido dentro de las lenguas históricas minoritarias. Por ejemplificar algunas de sus características morfológicas, podemos mencionar la conservación de la S final, como morfema de plural, y de los grupos consonánticos PL y BL. En friulano, por ejemplo, el saludo corriente entre amigos y vecinos es mandi. Y un ejemplo de léxico es el término frut, que significa bambino, es decir, niño. La fruta, el fruto. Exactamente. El problema lingüístico en Italia, María, ¿lo podemos comparar con el español o es muy diferente? Es muy diferente, por las razones históricas y por toda la evolución histórica, sobre todo, y social de Italia con respecto a España, es muy diferente. Pero yo creo que esto merecería un capítulo aparte. Seguramente. Porque en Italia no se habla de lengua, sino de dialectos. Exactamente, exacto. Bueno, pues así terminamos, ¿no? Este primer itinerario por las ciudades italianas menos conocidas. Bueno, y invitamos a todos los radio oyentes a seguirnos, ¿no? Y a conocerlas poco a poco todas. Muchas gracias, María. De nada, a ti. Arrivederci. Arrivederci. Viterbo será la próxima ciudad que vamos a conocer de la mano de Angélica Giordano y María Moreno, las profesoras de Filología Italiana de la UNED, que nos han acompañado hoy. Será, tomen nota, el próximo jueves 28 de mayo, en este tiempo de Radio de la UNED. Sin distancias.